Música Rumba, si, ella quiere su rumba, como? Rumba, si, ella quiere su rumba, como? Si es verdad que tu eres guapa, yo te voy a poner goza Tu tienes la boca grande, dale, ponte a jugar One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro La morena tiene algo, que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo, que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Un, dos, tres Rumba, sí, ella quiere ser rumba 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 Rumba, sí, ella quiere ser rumba